El pasado diciembre por Castellón ha batido el récord de tráfico de mercancías en el último mes del año, moviendo un 23,8% más de toneladas que en diciembre de 2014. Además, se han batido los récords históricos de tráfico en todo tipo de mercancías, récords que en algún caso eran de 2006, anteriores a la crisis. Estos resultados excelentes constatan tanto el dinamismo de las empresas exportadoras de Castellón como el buen trabajo de la comunidad portuaria, que con la mejora de competitividad logra que ganemos cuota de mercado en tráfico portuario y con ello generar economía y empleo en Castellón.